Sistema solar y sus características. El sistema solar es el sistema planetario al cual pertenece la Tierra, formado por el Sol, ocho planetas que giran en torno a él con sus respectivos 42 satélites en total, así como miles de asteroides, sobre todo los del cinturón, situado entre Marte y Júpiter. Ocupa un área del espacio con un radio de 6.000 millones de kilómetros a partir del Sol y están situados en uno de los brazos de la galaxia Vía Láctea, a unos 27.000 años luz del núcleo de la misma. Los planetas describen órbitas elípticas en torno al Sol y se hallan situados a distancias crecientes de éste. A continuación veremos el documental completo. Siglos, las estrellas han despertado preguntas en la gente. ¿Hay otros planetas como la Tierra? ¿Podrán mantener vida? En septiembre de 1977, una nave llamada Voyager fue lanzada para buscar algunas de las respuestas. Los científicos en el control de la misión cerca de Hollywood, California, hicieron algunos asombrosos descubrimientos. Este es el control de misiones de espacio profundo de la NASA. Es usado para la misión del Voyager. Notarán que no era, si no es, o que desde hace 17 años de lanzamiento, éste sigue explorando. Un viaje extraordinario para una nave extraordinaria. Aquí la tienen. Este es un modelo de tamaño real del Voyager para que puedan ver las partes más importantes y las cámaras que usa para mandar las imágenes de otros planetas. Y sus experimentos, lo que parece un micrófono, son detectores de plasma y rayos cósmicos. Este enorme plato es lo que usa para recibir señales desde la Tierra y transmitir sus propias señales hacia la misma. Estas señales habrían de proporcionar imágenes extraordinarias de varios planetas, pero antes de que llegaran, ¿qué tanto sabíamos sobre lo que está allá afuera? Bueno, lo que llamamos sistema solar es una familia de nueve planetas moviéndose alrededor del Sol. Los caminos predecibles son llamados órbitas. El más cercano al Sol es Mercurio, después Venus y después nuestro planeta, la Tierra. Alejándose aún más del Sol está nuestro otro vecino, Marte, el planeta rojo. Después viene el cinturón de asteroides, una zona hecha de cientos de miles de pedazos de rocas de todos tamaños, desde los grandes hasta los pequeños, como este. Fue parte del cinturón de asteroides. Ahora está en la Tierra. Pero, ¿cómo llegó aquí? Para responder esta pregunta, hable con el astrónomo John Mosley. Hola, John. Hola. Está bastante pesado. ¿Exactamente qué es? Lo llamamos meteorito y es parte de la estructura de algún planeta pequeño que se formó y destruyó hace algunos millones de años entre las órbitas de Marte y Júpiter en el llamado cinturón de asteroides. La gravedad de Júpiter impidió que un planeta más grande se formara dentro de su órbita y varios cientos de planetas menores se formaron en vez de eso. Pero no es bueno tener varios planetas en la misma órbita y esperar que se queden así. Y... Y chocaron. Se destrozaron. Y los fragmentos llegaron hasta la Tierra. Cayeron en forma de meteoritos y este es uno de ellos. Vino del cinturón de asteroides. ¿Qué hay dentro del cinturón? Bueno, al centro del sistema solar está el Sol y los planetas internos. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y sus lunas. ¿Qué sabemos sobre esos planetas? Mercurio es muy similar a nuestra luna. Está más cerca del Sol y es más grande. Pero al pensar en la luna, se está pensando en Mercurio. Venus es muy similar a la Tierra en tamaño. Está más cerca del Sol y por eso es más caliente. Pero Venus tiene una atmósfera gruesa y eso es importante porque la atmósfera atrapa el calor del Sol. Es el llamado efecto invernadero. Y en Venus el efecto invernadero reventó, salió de control y ha hecho al planeta tan caliente que el plomo se fundiría en su superficie. Así que si los astronautas van a Venus, tendrán problemas para sobrevivir en ese ambiente. Y después de la Tierra tenemos a Marte, que es la versión menor de la Tierra. Es una vasta planicie con algunos cañones y volcanes. Parece más una foto de los desiertos, pero la principal diferencia es que tiene una atmósfera muy delgada. Casi no tiene. Así que si los astronautas visitaran Marte, y espero que sí, tendrán que usar trajes espaciales muy parecidos a los que se usarán para vivir y trabajar en la luna. Y más allá del cinturón de asteroides están los planetas exteriores. El Voyager fue diseñado para ver los planetas exteriores. Estos son cuatro gigantes, cien veces más grandes que la Tierra. Son muy diferentes. Algunos son fríos, helados, otros gaseosos o con anillos a su alrededor. También tienen muchas lunas. El Voyager fue enviado para ver este grupo de planetas que desde lejos parecen tener grandes similitudes. Y al acercarnos descubrimos que son individuales y con sus propias personalidades. Pero, ¿cómo mandamos una nave a miles de millones de kilómetros sin recargar combustible y a una velocidad lo suficientemente grande como para llegar mientras nosotros estamos con vida? Era necesario algo más que simplemente propulsión de cohete. Muy cerca del laboratorio de propulsión de cohetes está otra parte del Instituto de Tecnología de California. Y fue aquí que en 1965 se tuvo la idea de usar el impulso de un planeta para acelerar una nave en movimiento y enviarla hacia otro planeta. Pero, ¿cómo sucede esto? Todas las masas se atraen entre sí. Cuando las masas son tan grandes como un planeta, la fuerza de atracción es muy grande. Es llamada gravedad. Cuando el Voyager se acerca a un planeta, es atraído hacia él por la gravedad del planeta. Sucede lo mismo con mi manzana. Si la suelto, la fuerza de gravedad la jala hacia el centro de la Tierra. Pero los científicos calcularon una trayectoria para el Voyager que implicaba que se acercase lo suficiente al planeta para sentir su atracción, pero no tan cerca que se estrellase. Aprendimos que si se acerca a uno lo suficiente a un planeta sin estrellarse con él, se gana algo de su energía. Esto es similar a una persona jugando al carrusel con una mano extendida. Si otra persona se acercase, habría que agarrarla unos segundos y después soltarla. Al soltarse, se tendría más energía o velocidad. Sabemos eso. Sabemos que si nos acercamos a los planetas en cierto ángulo y dirección, nos podremos separar de este, una vez completada la maniobra, a una velocidad mayor y en la dirección deseada. Así es como guiamos el Voyager, con una pequeñísima cantidad de energía a través de los cuatro planetas. Usamos lo que llamamos asistencia gravitacional. La NASA lanzó dos naves Voyager en lo que se conoció como el Gran Crucero. La trayectoria los llevaría primero a Júpiter y después hasta Saturno, en donde el Voyager saldría del sistema solar. Y el Voyager 2 se dirigiría hacia Urano y Neptuno. La persona a cargo de esta misión fue el Dr. Ed Stone. ¿Cómo planeaste la misión Voyager? Para hacer el gran crucero, que es volar de un planeta a otro, para visitar más de un planeta en cada viaje, debíamos saber con gran precisión dónde estaban los planetas, debíamos saber exactamente cómo navegar la nave, de modo que al pasar por Júpiter lo hiciese exactamente a la distancia necesaria, de modo de ser después impulsado hacia Saturno, cosa que requeriría navegación mucho más precisa de lo que se había hecho hasta ese momento. Pero el primer objetivo de la misión Voyager más allá del cinturón de asteroides fue Júpiter. Júpiter es enorme, más de mil veces el tamaño de la Tierra. Nubes de colores giran en su gigantesca atmósfera. Y a pesar de eso, Júpiter no es sólido, está hecho principalmente de gas. Es un mundo turbulento. Este enorme punto rojo es una tormenta, una enorme tormenta. Cubre un área tres veces más grande que la Tierra y ha permanecido enfurecida por más de 100 años. La Tierra tiene sólo una luna. Los planetas gigantes exteriores como Júpiter tienen varias. El reducido tamaño de estas lunas las hace difícil de detectar desde la Tierra, así que los astrónomos estaban muy interesados al verlos de cerca por primera vez. Una de las primeras cosas que noté fue que esto era totalmente diferente a cualquier otro descubrimiento. Si se está en un laboratorio y se hace un descubrimiento por año, se le considera un programa sumamente productivo. En el encuentro con Júpiter, que habíamos planeado por años, claro está, literalmente a diario estábamos invadidos por nuevos descubrimientos. Habían tantos que no teníamos tiempo para clasificar todo lo anterior antes de tener algo nuevo por solucionar. Por ejemplo, cuando vimos las primeras imágenes de Io, la luna Io, no se parecía nada que hubiésemos visto jamás. De hecho, aún no hemos visto nada que se le parezca. No tenía cráteres de impactos, tenía algunos manchones negros y un color naranja. No comprendíamos del todo cómo es que la superficie podía ser así. Y fue apenas hace tres o cuatro días después de haber pasado por Io, que una imagen por fin nos reveló que en realidad es una luna volcánica activa. Y su superficie estaba siendo recubierta con material volcánico fresco y por eso es que no se parecía nada que hubiésemos visto jamás. Esto no era lava. Esta erupción es de sulfuro blanco puro y fundido antes de enfriarse a su familiar color amarillo. El turbulento paisaje de Io es causado por la enorme fuerza gravitacional de Júpiter y sus otras lunas, que lo aplastan y modifican su forma. Serían esas mismas fuerzas gravitacionales las que habrían de demostrar si la teoría de asistencia gravitacional funcionaría y catapultaría al Voyager hacia su siguiente objetivo, Saturno. Saturno es más pequeño que Júpiter, apenas 750 veces más grande que la Tierra. Sus anillos son claramente visibles desde la Tierra, pero se creía que estaban formados de miles de capas independientes. En su lugar, el Voyager descubrió esta elegante estructura de fino material entretejida para formar un collar de 10.000 franjas. Eran las lunas del planeta las que se creía tendrían la clave para este descubrimiento. Los científicos hoy creen que sea la gravedad de estos la que mantiene a los anillos en su lugar. Hasta ahora el viaje del Voyager ha superado las expectativas. Los primeros tres años de la misión habían salido de acuerdo al plan. El Voyager 1 se alejaría ahora y para el Voyager 2 la siguiente parada sería seis años más tarde. Urano, cuatro veces más grande que la Tierra, un planeta que hasta el momento presentaba más preguntas que respuestas a los astrónomos. En Urano, el planeta resultó estar de lado y descubrimos una pequeña luna alrededor de Urano que tiene la superficie más compleja de todas las que hemos visto jamás, a pesar de ser un mundo de apenas 3.000 kilómetros. Miranda es una luna de hielo y rocas. Ahora los científicos creen que fue completamente destrozada por cometas y meteoritos y después reconstruida por la presión de la gravedad. La órbita de Urano está en una zona extraña y fría. Desde aquí, el Sol es apenas una brillante estrella, a 2.000 millones de millas y sin embargo, el Voyager siguió adelante. Próxima parada, Neptuno. Su décimo aniversario lo pasó en frío aislamiento, pero apenas dos años después, volvería a la acción. Esto es lo que el Voyager vio conforme se acercaba, acelerado un millón de veces. Podría parecer una imagen de tarjeta postal con un cielo azul y hermosas nubes, pero las apariencias engañan. Estas nubes son de metano, un gas natural que usamos para calentar las casas. Esta mancha oscura muestra vientos que soplan en una de las más violentas tormentas del sistema solar. Soplan a más de 1.800 kilómetros por hora. Pero más descubrimientos habrían de suceder. Esta es la luna más grande de Neptuno, Tritón. Antes que el Voyager llegase, se le creía fría y muerta, pero ahora los científicos estaban bastante emocionados. Vaya, eso es un cráter. Bueno, hay suficiente para todos, ¿eh? Allí hay una mancha, ¿la ven? Sí, sí, sí. ¿Qué será esa cosa? ¿Qué será? Debe ser otro cráter. El Voyager encontró una atmósfera limpia y muy, muy fría. Estaba cubierta con una delgada capa de gas nitrógeno. Podría ser fría, pero había señales de que no era vieja y muerta. El Voyager encontró geysers como los de la Tierra, pero estos disparaban plumas de nitrógeno sólido. Para 1989, las sondas Voyager habían visitado cuatro planetas individuales y sus lunas y enviado una enorme cantidad de información para los científicos. Este sigue explorando. Un viaje extraordinario para una nave extraordinaria. Aquí la tienen. Este es un modelo de tamaño real del Voyager para que puedan ver las partes más importantes y las cámaras que usa para mandar las imágenes de otros planetas y sus experimentos. Lo que parece un micrófono son detectores de plasma. Sistema solar y sus características. El sistema solar es el sistema planetario al cual pertenece la Tierra, formado por el Sol, ocho planetas que giran en torno a él con sus respectivos 42 satélites en total, así como miles de asteroides, sobre todo los del cinturón, situado entre Marte y Júpiter. Ocupa un área del espacio con un radio de 6.000 millones de kilómetros a partir del Sol y están situados en uno de los brazos de la galaxia Vía Láctea, a unos 27.000 años luz del núcleo de la misma. Los planetas describen órbitas elípticas en torno a las respuestas. Los científicos en el control de la misión cerca de Hollywood, California, hicieron algunos asombrosos descubrimientos. Este es el control de misiones de espacio profundo de la NASA. Es usado para la misión del Voyager. Notarán que no era, sino es, o que desde hace 17 años de lanzamiento... ...el Sol, y se hallan situados a distancias crecientes de este. A continuación veremos el documental completo. Siglos, las estrellas han despertado preguntas en la gente. ¿Hay otros planetas como la Tierra? ¿Podrán mantener vida? En septiembre de 1977, una nave llamada Voyager fue lanzada para buscar algún...